El participó y ganó dinero al instante solo aquí en Telecash. Mi nombre es Mayra Lanza, soy una de las ganadoras de Telecash. Invito a los televidentes a que participen. Y gané 2.500 y les invito a que participen en el programa. Participa de lunes a viernes de 9 y media a 10 y media de la noche. Los sábados de 2 a 3 de la tarde y los domingos de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Telecash, tu dinero al instante.